Y somos para ti los cariñones y vos Ya no sé si llegaste a dormir Mucho menos que quieres de mí Me cansé de esperar a mi ladrón De ser como un beso Y es preciso que yo te lo diga Tus ausencias me han hecho la herida Olvidé nuestra última vez Y busqué una salida Si ya sobra de qué pegabas Lo aprendí bien de ti No preguntes con quién Me he besado las ganas Suspiro a suspiro Tú no tienes derecho a pedirme un motivo No tuviste el valor para ser solo mío No preguntes con quién Hoy me ha dado a ser esa que no fui contigo Él me hace llegar Donde tú no has podido Ya no he dado al tercio Él se queda conmigo Él y yo Me dijo lo hicimos Y tú no sabes Lo que no sirve A la basura A la basura A la basura Tus paletas te esperan afuera Y no olvides Cerrar la puerta Se cortes Y camina en frente Si acaso Si acaso lo encuentras Si ya sobra de qué pegabas Lo he aprendido de ti No preguntes con quién Me he besado las ganas Suspiro a suspiro Tú no tienes derecho a pedirme un motivo No tuviste el valor para ser solo mío No preguntes con quién Hoy me atrevo a ser esa que no fui contigo Él me hace llegar Donde tú no has podido Ya no he dado al tercio Él se queda conmigo La venganza es dulce La mía Es en Palagos Y en esta noche lo bailas Y lo escuchas Con los Gany buenísimo No preguntes con quién Me he besado las ganas Suspiro a suspiro Tú no tienes derecho a pedirme un motivo No tuviste el valor para ser solo mío No preguntes con quién Hoy me atrevo a ser esa que no fui contigo Él me hace llegar Donde tú no has podido Ya no ha dado al tercio Él se queda conmigo Si ya sobra de qué pegabas Lo he aprendido de ti Si te asombra de qué pegabas Lo he aprendido de ti De ti Y siente dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Que un beso es nada más que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y siente como yo este placer Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame Y déjame escuchar esto de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a brisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Este es para ti Con los Cariolisimos Agaríciame, trégame desde dentro de tu piel Agaríciame y goza como yo de este placer Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en mi lecho haciéndome el amor Agaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Encuérdeme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Agaríciame y déjame escuchar en tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Agaríciame y hazme tuyo Menea, menea, maya y vaga Menea, menea, maya y vaga Para producciones y es por Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu minibanda y tus zapatos dorados Tu linda cadera, la menesta allí para acá Así que así tomas los que pasan a tu lado La que te voltea cuando tú te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Estando cuando menea, 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 vaga y vaga Tien around Tien around Tien around Te júi Tien around Yes! Menea, menea, maya y vaga Vaya Ruyá Menea, menea, paja y pata En algunas niñas que me anima a bailar En agua de mi vida dice la pena que pasé Según la chapa bailaré, nunca el paso la agarró La chapa quizá que baila para el calentito Por eso a ella nunca le agarraba Y el pasito por lo que me pasó Frente y baila de calón Y ahora me di cuenta que si el goza mejor Bailando de calón, bailando de calón Pero ay que rico vacío Bailando de calón entramos en calón Bailando de calón se arrega el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero ay que rico vacío Bailando de calón entramos en calón Bailando de calón se arrega el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero ay que rico vacío Bailando de calón entramos en calón Bailando de calón se arrega el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero ay que rico vacío Bailando de calón entramos en calón Bailando de calón se arrega el corazón Bailando de calón, bailando de calón, bailando de calón Siempre están lociendo como maniquito malo que tú tienes Me quiero en mi coqueta Haz las manos entre brindos y vas por la panqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Y ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Y ya no te quiero por coqueta Por cosa malita Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Y ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Y ya no te quiero por coqueta Cuando besamos a una chica Y vemos a la orejita Y vemos que cierra los ojos seguro Y está todo este día Y recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda por las nubes Y lo primero que pensamos Esa palomita Esta cosa chiquitita Esta noche cena mancha porque ya cayó Esa palomita Esta cosa chiquitita Esta noche cena mancha porque ya cayó Esa palomita Esta noche cena mancha porque ya cayó Esa palomita Esta noche cena mancha porque ya cayó Esa palomita Esa palomita Esta noche mancha que ya cayó Cuando barulho y desgrazó Y si no se la llevara Yo me voy a ir a la noche Yo me voy a ir a la noche Yo me voy a ir a la noche Ayer en los pagos se dan las flores Y en los jardines Y en los jardines Yo me voy a ir a la noche Y en los jardines Y en los jardines Cuando la abrugio en mis brazos Que Dios me la llevara Yo me moriré de pena Porque ella es para mí Como una rosa blanca Que Dios me la llevara Yo me moriré de pena Porque ella es para mí Como una rosa blanca Hasta las siete de la mañana me vacilo 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 Salud por ustedes Por nosotros Y por lo que va a pasar esta noche Cucha, cucha Cucha, cucha Hasta las siete de la mañana me vacilo Hasta las siete de la mañana me vacilo Hasta las siete de la mañana me vacilo Baila para nos enlocha'o Pobre vale 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 Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta la 7 de la mañana vamos a ver el sol Hasta la 7 de la mañana me nacido Hasta la 7 de la mañana me aparezco Hasta el fin de la mañana me vacilo Hasta el fin de la mañana me amarezco ¡Suscríbete al canal!